Señor abre mis labios ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Aclamada al Señor tierra entera! ¡Servida al Señor con alegría! ¡Entrada en su presencia con aclamaciones! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Saved que el Señor es Dios! ¡Él nos hizo y somos suyos! ¡Su pueblo y ovejas de su rebaño! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Entrada en sus puertas con acción de gracias! ¡Por sus atrios con himnos! ¡Dándole gracia y bendiciendo su nombre! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡El Señor es bueno! ¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna! ¡Su fidelidad por todas las edades! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio! ¡Ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre 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 y al Padre! 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 ¡Gloria al Padre Dios se hace un fin de eternidades. Corrente de alegría, santa y cruya, el grito jubiloso de aleluya, los hombres y los pueblos muy repitan, sus vidas en el Cristo resucitan. Jesús, preciente y grito a nuestros hermanos, hago bien nuestras manos en tus manos, con los que caminan en nuestras vidas, por ser adivinada de mi vida. Recibe, al Santo, la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza, desde junto a tu Hijo eternamente, reunido por tu Espíritu cremente. Amén. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del sepulcro, aleluya. Gloria al Padre, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, verdadera, aleluya. Y vosotros sois, mis amiemos, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suspirándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo habíamos dicho desde antiguo, por boca de sus santos propietas. Es la salvación que nos libró de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizamos y la misericordia que pudo por nuestros padres, recordando su santa adiós, y el juramento que juró a nuestro Padre. Su pérdida. Ahora concedemos los felices de temor, para entre los del amando de los enemigos. Recidimos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y el ángel de la gloria profeta del Antísimo, porque adelante del Señor, a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la alegría de misericordia de nuestro Dios, no quisiera eso que era cedido alto, para iluminar a los que viven en tierra y el sombrado en muerte, para ampliar nuestros pasos por el cambio de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amor en el príncipe, ahora y siempre, por las siglas de las siglas. Oremos a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación, y aclamémoslo diciendo, Por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado, y con tu resurrección nos has exaltado, y nos has enriquecido, ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles, y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección, y compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, Haz que cuando te manifiestes al mundo, podamos aparecer también nosotros, juntamente contigo, en la gloria. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Concluyamos nuestra oración, cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Dios nuestro, que amas la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido, dirige hacia ti los corazones de tus hijos, para que vivan siempre a la luz de la verdad, los que han sido liberados por ti de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Con cenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. El Dios de Sino de Jesucristo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Gracias. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios La comunidad de fieles, los pastores que vamos caminando Que nos sentimos impulsados por la gracia del Espíritu Santo Y hoy el Señor nos instruye a través de su palabra Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre En esta misa pedimos por las intenciones de cada uno de nosotros Pedimos también por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica Por aquellos sacerdotes enfermos que necesitan de nuestro auxilio, de nuestra ayuda espiritual Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados Arrepentidos, sinceramente decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios nuestro que amas la inocencia Y la devuelves a los que la han perdido Atraece a ti El corazón de tus siervos Para que Rescatados Por ti de las tinieblas de la incredulidad Ya nunca se aparten de la luz de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vinieron de Judea a Antioquía Algunos discípulos Y se pusieron a enseñar a los hermanos Que si no se circuncidaban conforme la ley de Moisés No podrían salvarse Esto provocó un altercado Y una violenta discusión con Pablo y Bernabé Al fin se decidió que Pablo, Bernabé Y algunos más Fueran a Jerusalén Para tratar el asunto con los apóstoles Y los presbíteros La comunidad cristiana los proveyó para el viaje Y ellos atravesaron Fenicia y Samaria Contando a los hermanos Cómo se convertían los paganos Y los llenaba de gozo con esta noticia Al llegar a Jerusalén Fueron recibidos por la comunidad cristiana Los apóstoles y los presbíteros Y ellos refirieron Todo cuanto Dios había hecho por su medio Pero algunos de los fariseos convertidos Intervinieron diciendo Hay que circuncidar a los paganos Y exigirles que cumplan la ley de Moisés Entonces se reunieron los apóstoles Y los presbíteros Para examinar el asunto Palabra de Dios Te alabamos Aleluya Al encuentro del Señor Aleluya Que alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí Jerusalén Jubilosos delante de tus puertas Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Aleluya A ti Jerusalén A ti Jerusalén Suben las tribus Las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel Se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Guayamos con alegría Al encuentro del Señor Aleluya Por el amor que tengo a mis hermanos Los voy a decir Los voy a decir La paz La paz Este contigo Y por la casa del Señor Mi Dios Pediré para ti Todos los bienes El que permanece en mí El que permanece en mí El que permanece en mí Il que permanece en mí Aleluya 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 Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, y como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Todos nosotros, los seres humanos, nos vemos afectados por los incesantes cambios externos que se dan en la naturaleza, en la sociedad, en las diferentes culturas y en las personas que nos rodean. Palabra del Señor. Muchos de ellos son impredecibles e inesperados. Vivimos en un mundo de constantes transformaciones y reformas Lo cual, sin duda, influye en nuestra manera de ver la vida y de analizar la realidad Esto ha sucedido en todos los tiempos y se experimentará en las diferentes civilizaciones del mundo Así, en nuestra época, somos testigos de cambios acelerados e impactantes Los cuales jamás hubiéramos pensado iban a suceder Por otro lado, en nuestra vida personal, tenemos la capacidad de producir tales modificaciones En el momento que lo decidimos o se nos imponen desde afuera Cambiamos de coche, de trabajo, de escuela, de amigos o de pareja No nos son extrañas estas posibilidades Pues a diario nos encontramos con el cambio Por lo cual, tendríamos que estar habituados a recibir novedades y asumirlas con objetividad Sin embargo, hay algo que nos cuesta mucho trabajo Y en diferentes circunstancias es casi imposible asumirlo Lo tenemos tan arraigado Está tan enraizado en lo más profundo de nuestro ser Que muchas personas mueren con él Hablo del cambio de mentalidad El hecho de modificar nuestros esquemas mentales Esas tradiciones que hemos recibido en la familia En la cultura y en el ambiente circundante Por eso hay familias, comunidades y culturas Que viven de tradiciones y costumbres Las cuales nadie puede cambiar Están ahí y ahí permanecerán Los primeros cristianos Procedentes de una cultura judía Les parecía imposible dejar sus leyes Sus costumbres y ritos Eran parte de su manera de pensar Su propia fe e historia de siglos Cambiar de la noche a la mañana No era nada fácil La circuncisión se había constituido En una norma que daba identidad Y pertenencia al pueblo elegido Siempre lo habían realizado Como signo de identificación nacional Por consiguiente Dejarla era sinónimo de traición A su fe religiosa No era tan sencillo Abandonar el pasado Y asumir la novedad del Evangelio Imponer estas prácticas antiguas Llevaba a la Iglesia a correr el riesgo De convertirse en una secta judía U otro movimiento mesiánico Como muchos otros surgidos en esa época En cambio Las culturas de origen griego y romano En ciertos sectores Daban otro sentido al cuerpo Era tan valorado Que no se podía mutilar Tenía una connotación casi sagrada Al grado que muchas veces Un padre podía quitarle la vida A un hijo defectuoso La estética y la belleza Estaba por encima de todo El cuerpo era la simetría perfecta La pregunta estaba En cómo evitar quedarse en prácticas judías Y a la vez purificar la mentalidad pagana Sobre el sentido del cuerpo Y su trascendencia Convenía un correcto discernimiento Y no sólo de un pequeño grupo De recién convertidos Se necesitaba la intervención De los apóstoles Testigos de las enseñanzas Acciones Y el misterio pascual De nuestro Señor Jesucristo Ellos van a captar Inspirados por el Espíritu Santo Que la única luz capaz De iluminar el caminar humano Es Cristo Y no una ley Muchas veces Pesada E imposible de cumplir La adhesión al nuevo pueblo No se fundamenta En un rito externo Sino en la fuerza de la fe Y el cumplimiento Del mandato del amor La verdadera belleza del cuerpo Está en la unidad con el Señor Como el Sarmiento No puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Es él quien construye la comunidad Quien conforma un nuevo cuerpo espiritual Un pueblo consagrado Y adherido al proyecto de Dios Esta es la iglesia La comunidad renovada Por el poder del Espíritu Y seguidora del Señor resucitado El cuerpo es templo de ese Espíritu Porque habita en lo más profundo Del corazón humano Jesús Se ha presentado Como el verdadero Israel Yo soy la verdadera vida Y mi padre es el viñador No hay más pueblo de Dios Si no está fundamentado en Jesús Una comunidad abierta A los cambios de época Y a las diferentes culturas Conocidas en aquel tiempo Capaz de anunciar La novedad del Evangelio Es por lo tanto Una comunidad en expansión Cuyos miembros Producen fruto El Espíritu Santo No tiene fronteras No se limita a espacios y tiempos Y es quien guía a los fieles Con su dinamismo incesante Por medio Y por medio de él Nos mantenemos unidos Al Señor Jesús Yo soy la vida Ustedes los sarmientos Por eso nuestra fe cristiana católica No se concreta en mantenerse estática Añorando tradiciones antiguas Cosas del pasado Pues aunque nos cueste trabajo Debemos descubrir la acción del Espíritu En los acontecimientos del mundo Y en las novedades que se van suscitando Una iglesia estancada Corre el riesgo de mantenerse sorda No escucha las inspiraciones que vienen de lo alto Y se vuelve pasiva y conformista Por eso convendría analizar Hasta que grado estamos dando fruto Como influimos en esta sociedad de cambios Y donde prevalecen Múltiples opiniones contrarias A los valores evangélicos ¿A dónde están los frutos de la paz que trajo Jesucristo Y que nos infundió el día de la resurrección? ¿Somos testigos en un mundo de violencia Injusticias y una cultura de muerte? La Virgen de Guadalupe Nos trajo la novedad de su hijo En un tiempo de incertidumbre E incomparables transformaciones Y ahí brilló la luz del Espíritu Santo Quien atrajo a fieles capaces de dar una respuesta sencilla Y auténtica San Juan Diego fue un hombre Con un desarrollo en la fe A pesar de experimentar su conversión Pocos años antes del encuentro con la Virgen María Dio abundante fruto Y cambió su manera de pensar Para aceptar con heroísmo La nueva fe Traída por los misioneros españoles Y ser testigo del Evangelio Por eso Desde el cielo nos dice Por la casa del Señor mi Dios Pediré por ti Y para ti Todos los bienes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Renovados en nuestra esperanza Como los discípulos que contemplaron al Señor Presentemos a Dios nuestras peticiones Y pidamos que la alegría pascual Se extienda al universo entero A cada petición A cada petición vamos a decir Jesús resucitado Escúchanos Por nuestros hermanos Que han recobrado la vida cristiana Por la penitencia Cual es mal Para que perseveren en su fidelidad al Señor Oremos Jesús resucitado Escúchanos Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo Para que sientan el gozo de ser comprendidos Y ayudados por los hombres Oremos Jesús resucitado Escúchanos Por los que ven acercarse el fin de sus días Para que no se sientan abandonados y solos Sino que experimenten la alegría de la esperanza futura Oremos Por los padres y educadores De los niños de nuestra comunidad Que en estos días de Pascua Han de recibir o han recibido el bautismo La confirmación O la primera comunión Para que aseguren la perseverancia cristiana De estos niños Oremos Escucha Señor las oraciones de tu iglesia Y haz que pueda alegrarse De ver realizadas sus peticiones Por Jesucristo tu Hijo Que vive reina inmortal y glorioso Por los siglos de los siglos Amén Por Jesucristo tu Hijo He presentado Señor y el mar Bendito seas por siempre Señor Por Jehová Por alegría O mover a vak Por alegría Por al amor Por alegría Por el brazo Por alegría Representamos tu seguido y el mal, bendito seas por siempre y Señor. Por estos nombres, representados, les suplicamos, recibelos. Representamos tu seguido y el mal, bendito seas por siempre y Señor. Representamos el seguido y el mal, bendito seas por siempre y Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestra fuerza, por el amor. Representamos tu seguido y el mal, bendito seas por siempre y Señor. Representamos tu seguido y el mal, bendito seas por siempre y Señor. Amén. 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 No, no. No, no. No, no. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente del Señor Canónigo, Don Alfonso Candia, en su quinto aniversario de su entrada a la Casa del Padre. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo, San José, los Apóstoles y Mártires, San Juan Diego, Cuautatruatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Vamos a ver. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! 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 Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes de manera especial, bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los vienen a presentar ante Nuestra Madre de Guadalupe, también los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video.